Conoce el paso a paso para tu proceso de inscripción. Primero ingresa a www.uniclaretiana.edu.co En accesos rápidos, selecciona el botón de inscripciones. Escoge el nivel educativo de acuerdo a tu proceso, nuevos, de pregrado, posgrado u educación continuada. Corrobora el nivel educativo. Acepta los términos del contrato, llena los datos de documento y haz clic en Continuar. Selecciona el CAT o CD de Estudios si eres de pregrado. En caso de ser de posgrados, en el campo del CAT o CD, selecciona Virtual Nacional. Haz clic en el formulario que contiene el nombre del programa. Clic en Continuar y acepta la confirmación del programa seleccionado. Se desplegará el formulario que debes diligenciar con tus datos para el cual debes de tener presente lo siguiente. Todos los campos con asterisco son obligatorios. Debes tener a la mano el ACE o código de las pruebas ICFES en caso de ser aspirante para programa de pregrados. Tener un correo electrónico propio y activo. En caso de no tenerlo, debes crearlo para seguimiento y comunicación que involucrará el proceso de inscripción, admisión y matrícula. En el campo Institución encontrarás un listado de instituciones educativas. Si no encuentras la institución educativa de donde egresaste, elige la opción Otros y escribe el nombre. Al final del formulario, haz clic en Registrar. Y así, de fácil y rápido, es inscribirte con nosotros en Uniclaretiano.